Es poeta I love you Y por qué Pregúntate nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Menos y alegría Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo que no sería para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte victoria y amor Para cantarte nuevamente una canción Si me va yo me muero Por amor de Dios que no te ha mirado Tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No, pensé que mi ausencia no es laboral No, pensé que mi ausencia no es laboral Y ahora me debe ver Pero sé Que mi nombre es un pecho grabado de gel Y seré lo que quieras si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Si te vas yo me muestro Por amor de Dios quedate a mi lado Fueré lo mejor que yo Encontré la vida donde dejo escapar No No, no, si te vas me muestro Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alejé no lo sé No, no, si te vas me muestro Respondiste sin saber Y en silencio yo llevé Otra vez Otra vez Cuchi, 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 cuchi Emociones, sabor, desamor De gracia, alegría, todo disfrute No, no, si te vas me muestro Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios quedate a mi lado Amor de Dios quedate a mi lado No, no, si te vas me muestro No te dejo escapar Que rico Tremendo Que bueno No, no, si te vas me muestro No, no, si te vas me muestro No, no, si te vas me muestro